Música Se cansa uno y ya tú ves, se cansa uno Se cansa uno y ya tú ves, se cansa uno Pistas F, tú tienes que ver pa' creer Pistas F, tú tienes que ver pa' creer Tú vienes mandada y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Tú vienes de mala fe, pero tú vienes mandada y yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé, tú vienes de mala fe Se cansa uno y ya tú ves, se cansa uno Se cansa uno y ya tú ves, se cansa uno Dice Eh, tú tienes que ver negra linda para creer Pistas, cosa linda, pistas se ve Pistas se ve Pistas se ve Oye, a mí no me vengas con cuentos negra, yo soy el que sé Pistas se ve Hay pistas que tumban poco, pero la tuya ya yo la sé Pistas se ve Oye, tú tienes mucha potencia, pero eso ya yo lo sé Pistas se ve Pistas, cosa buena Pistas se ve Pistas se ve Pistas se ve Oye, yo tengo quien me proteja Yo soy muchacho bueno, tú lo ves Vista, se ve Vista, Costa Rica buena Vista, se ve Vista, se ve No me trate el día más, pero mamá Que eso no se va a poder Vista, se ve Vista, ya tú lo ves Vista, se ve Vista, se ve Estoy cansado, negra, ya lo ves Vista, se ve